¡Hola chiquillos hermosos! ¿Cómo están? Yo soy Erika y bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a hacer el tag de supermercado, pero a estilo boricua, así que comencemos. ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillos! Los brócolis que les traen a mi hermana. Estos son los quesitos que a mí me encantan, estoy encantada de la vida. Estos son unos snacks que les van a ayudar muchísimo en la universidad si no es que no quieren comer muy fuerte. Lo último que he comprado que es un cereal de Kellogg Special. ¡Hola chiquillos! Espero que les haya gustado bastante. Si es así, dale manita arriba. Y no olviden suscribirse en el botoncito rojito y pronto voy a sacar obviamente la marguita de la esquina. Pero como estoy tratando de conseguir la foto adecuada, como les dije en el blog, les avisaré en un blog que las voy a poner oficialmente nuevamente. Así que siempre recuerden que a la campanita, porque si no le dan a las campanitas, se van a perder porque YouTube anda medio loquito. Y bueno, se lo pida muchísimo. Así que con eso, de seguro que no le va a faltar absolutamente ni uno de mis videos. Las notificaciones le van a llegar así. Erika subió un video. Así que espero que les guste y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!